Si no creyera en la balanza, en la razón del gilio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agresó, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido, si no creyera en el delirio, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la marcha sin la acera, mi alma se conchó de fuerzas y tendones, mi revoltismo de la que ponganera, a los instrumentos sin mejores respetones, las recetas nunca nos parecen, si no creyera en el delirio, si no creyera en el delirio, si no creyera en el delirio, alrededor de los aplausos, mi seguidor de pasado y todo en nuevo, mi alma se conchó de fuerzas y tendones, mi vida hermido, con gas, mi lengua en el delirio, si no creyera 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 en el deseo, si no creyera en lo que crebo, si no creyera en lo que crebo, si no creyera en la locura, si no creyera en cada herida, si no creyera en el delirio, si no creyera en lo que escondí, Hacia el ser humano de la vida Si no creyera en lo que escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quiere Si no creyera en lo que lucha Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera La masa sin cantera Con gama sin cuello, de cuerdas y pendones Un rego chico, de grande, con madera Con instrumentos y mejores rechazadores De lucecitas notadas Parecer, qué cosa fuera, corazón Qué cosa fuera, qué cosa fuera La masa sin cantera Un pesdaferro en alrededor de los atragos Un seguidor de pasado y una nueva Un eternizador de dioses de locas Un hilo hermido con campo y lente afuera Qué cosa fuera, corazón Qué cosa fuera Qué cosa fuera La masa sin cantera Qué cosa fuera, corazón Qué cosa fuera Qué cosa fuera La masa sin cantera 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 La masa sin cantera